Hola y bienvenidos nuevamente a MarioTreeWarren, vamos a pasar a la pantalla número 5 del mundo champiñón Pelotas y peligros en el castillo, vamos a pasarnos este nivel al 100% Así que comenzamos chicos, y empezamos eliminando a estos enemigos Presionamos R, abrimos las puertas, le damos a este bongo, creo que se llama bongo, no estoy seguro Nos metemos a la tubería, recuerden que en los niveles del mundo champiñón no hay sellos Por si buscan y buscan y no lo encuentran es porque no hay sellos Vamos acá, perfecto, avanzamos, aquí solo hay 3 estrellitas en este nivel Le pegamos aquí, perfecto, abrimos la puerta, vamos a saltar y avanzamos Necesitamos 5 fichitas chicos y la primera la vamos a encontrar aquí Eso, vamos a regresar Oh, no puede ser, me han quitado mi transformación, no pasa nada Vamos acá, así cuesta un poco más pero los eliminamos a estos enemigos Bien, voy a usar mi otra transformación, perfecto Aquí, abrimos esto de acá, le pegamos y avanzamos Tiramos Cuidado que me quiere eliminar este enemigo pero no pudo Abrimos puerta chicos Le pegamos a esto Agarramos una pelotita, la tiramos ahí Agarramos, vamos a ir por la primera estrellita, nos falta todavía 2 fichitas Aquí hay que ser bastante ágil para la primera estrellita Bueno, lo he logrado Me ha quitado mi transformación pero no pasa nada Vamos acá Un champiñón Vamos a abrir estas puertas Bien, vamos a ir a por una pelotita Nos vamos a venir a la parte en medio, vamos a tirar y agarramos otra fichita más Vamos a avanzar Aquí hay relojito Cuidado con los enemigos, los vamos a eliminar Uh, uh, le caigo encima No se deja, no se deja, ahí está Para la última fichita y desbloquear ese cubo que se vira ahí Tocamos las puertas y le damos en medio Ahí está De esta forma desbloqueamos el cubo y ya podemos salir a la parte de afuera del nivel Bien chicos, tocamos el banderín por si nos pasa algo o por si no logramos agarrar alguna estrellita Pues ya lo podemos desagarrar Vamos a agarrar este cubo Vamos a tocar esa estrellita Agarramos las fichitas lo más rápido que vamos Vamos, hay que tener cuidado Vamos, vamos Uh, lo logré Ahí está la otra estrellita, hay que ser bastante ágil para esto Perfecto, seguimos avanzando Vamos acá Avanzo, avanzo, avanzo Vamos arriba Perfecto, vamos a tocar acá Moneditas Quítense, déjenme agarrar las moneditas Vamos a ir al otro lado chicos Uh, uh, cuidado, cuidado que me pega este Ahí está, vamos a tocar este otro chicos Bien Nos aparece ese cubo, vamos a meternos en él Para ir donde está la última estrellita Venimos Nos metemos Aparecemos aquí donde está este tesoro hermoso Agarramos la estrellita Y las monedas Y salimos Recuerden que no hay sello Así que ya solo nos queda llegar al banderín Uh, vamos aquí El banderín se mueve Vamos Y lo tenemos Nivel completado al 100% Y con Luigi Eso Puntuación bastante alta chicos Ahí está Y con estas estrellitas Llegamos a un total de 286 ya Chicos yo les dejo otro video de Super Mario 3D War Acá abajo donde me paso un nivel llamado El Callejón de las Torres Goomba Me lo paso al 100% Así que vayan a verlo Y si les gustó este video Recuerden dejarle un su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando son un nuevo video Recuerden aportar un comentario Lo veo a todos Un saludito Hasta la próxima Bye 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 bye